Mi gata me condenaste a vivir sin tu cariño Pues creo en un lado el destino que te alejo sin piedad Me pregunto hoy quién será el dueño de tu sonrisa Y de tus suaves caricias que en tu boca besará Amarga es mi soledad y tenas mi sufrimiento Pero quizás con el tiempo de ti me puedo olvidar Y si no puedo lograr arrancarte de mi mente Solo encontrando la muerte podré dejarte de amar Amarga es mi soledad y tenas mi sufrimiento Pero quizás con el tiempo de ti me puedo olvidar Y si no puedo lograr arrancarte de mi mente Solo encontrando la muerte podré dejarte de amar